¡Suscríbete al canal! Lo primero que hay que hacer es seguir nuestro Twitter Exactamente, arroba el primer café Arroba el primer café Ya les vamos a decir a los tuiteros La pregunta es muy difícil ¿Y cuál es la pregunta? Más adelante Y vamos a solicitar que el señor Manuel Pues no dé la respuesta en la mitad de la pregunta Yo cuál es la vez pasada yo no la dije Yo ni sabía Hágase que lo estoy viendo Bueno, está bien Óigame Manolito Venga Manolito Había una reunión de los concejales Para el tema de valorización Que sigue despertando callos En mucha parte de la ciudadanía Sin embargo, ¿qué pasó con esa reunión? Mire, es que yo no sé Cómo se enredan de fácil La administración y el consejo mismo Más la administración se enredó Porque el alcalde En un tuiter dijo que iba a reunirse Con las bancadas Con los voceros de las bancadas Para hablar De nada más y nada menos Que del problema de la valorización Y los posibles cambios Buscaron El jueves y viernes Buscaron a la presidenta del consejo A la doctora María Clara Name Ella dijo Bueno, estamos dispuestos a reunirnos La reunión supuestamente Iba a ser el día de hoy Y resulta que ayer Llamaron a la administración Y dijo No, no, no No vamos a hacer la reunión No vamos a hacer la reunión No estamos todavía Como interesados En aclarar Lo que está pasando Los voceros de las bancadas Quedaron expectantes A ver qué pasaba Sin embargo La reunión prevista para hoy No se va a hacer Mañana Y pasado mañana Hay debate en el consejo de Bogotá Que será muy duro Muy duro Frente al tema de valorización No sabemos Si es que la administración Prefiere Que haya el debate Y después De acuerdo a lo que Digan los concejales Se metan a una mesa De negociación Para ver los cambios Al famoso Cobro de valorización Mucha gente Está llamando Mucha familia Me está llamando Y me dice Pago o no la valorización Y yo la verdad Creo que hay que pagarla Pero Con esto Con estos mensajes Tan equivocados Uno no sabe ya Qué decir Exactamente Mensajes equivocados Tanto de la administración Como del consejo El alcalde dijo El viernes En un comunicado Que La negativa Usted sabe Que resultó El fallo Del tribunal administrativo De Cundinamarca Donde dice Las objeciones Para el presupuesto Que presentó El alcalde Entonces dijo El consejo Tiene que corregir Y el alcalde Inmediatamente dijo Eso sirve Para la valorización Yo personalmente No entendí Qué era Exactamente Y El consejo Salió y dijo Nosotros también triunfamos Aquí hay un enredo Que uno no sabe Qué vaya a pasar Esperamos que entre mañana Y pasado mañana Tanto la administración Como el consejo Digan que va a pasar Porque la gente Hoy tiene dudas de pagar Más Porque no sabe Qué va a pasar Que por lo que va a pasar Bueno Manolito Ahí está entonces Una de las noticias De café picante Otra tiene que ver Con lo que está pasando Por unas motos eléctricas Manolito Ajá Cuéntenos usted la historia Pues para que no nos enrede Recordemos que El anterior gerente Encargado de El fondo de vigilancia Fondo de vigilancia César Manrique Hizo la negociación De la compra De unas motocicletas Eléctricas La actual gerente La doctora Natalia de la Vega Descubrió que hubo Ciertas irregularidades En ese contrato Demandó el contrato Pero tiene que Recibir Las motocicletas Que llegan Más o menos En 15 días Sí Pero aquí Se han presentado Muchas cosas Irregulares En el caso De las motos Hay un sobrecosto De 5 millones De pesos Que hablábamos Tal vez hace Una semana ¿Cuánto costó Cada moto? Cada moto Costó Costaba 38 millones Y comprar Y Las compraron A 43 Caritas Pero carísimas Y qué marcas son No son Harley Como la de una Son eléctricas Eso sí que pronto Puede tener un precio Superior Pero tampoco Pero aquí hubo Más 5 millones Pero no va a decir De todo eso que se ha conocido Aquí hubo unos movimientos Muy raros ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes Que un funcionario Del fondo de vigilancia Fue acusado De acoso sexual? Sí Exactamente Ese funcionario Fue el que descubrió El señor Camilo Páramo ¿Cómo no? Exactamente Ese funcionario Fue el que descubrió La irregularidad En el Tan raro Con las motos En las motos Le voy a contar Las cosas El 16 De septiembre Llega Un Llega un ¿Cómo se llama eso? Un Anónimo Anónimo Supuestamente Acusándolo de Acoso sexual A señor Camilo Páramo Quien había descubierto El torcido Exactamente Resulta que el acoso sexual Se hizo efectivo Según Las cámaras El 18 De septiembre Entonces Adivinaron El acoso sexual Dos días antes O sea Este man va Usted me está mirando Raro Exactamente Este man Este man Cuando se ve la cámara Cuando se ve el video La señora dijo Que había durado 15 minutos Dentro de la oficina Del doctor Camilo Para Y que había tirado La puerta En el video Se muestra Que El señor Ella duró Tres minutos Habló con él Sonrió Salió Y estuvo Veinte minutos Alrededor De la oficina Del señor Aquí Se han Se han desaparecido Documentos Y se desapareció Un documento Que ya Nosotros Lo tenemos En nuestro poder Lo vamos a revelar En el que El comandante De la policía Metropolitana General Brigadier General Luis Eduardo Martínez Le dice Al gerente Del fondo Que necesita Por lo menos Unas 30 motos Para ensayarlas En sectores De la ciudad Bolívar Nunca Se ha encontrado Ese documento Que era esencial Para la compra De las motos Entonces ¿Dónde piden El concepto? El concepto Lo piden al ejército Y las motos Vienen para la policía No te digo pues Aquí Lo que se va a revelar Es Bastante fuerte De lo que se está haciendo En el fondo De vigilancia En ese contrato O sea Que uno no tiene La alcaldía ya El doctor Augusto Campo Que es el jefe De control interno De la alcaldía Está Echándole ojo A eso Pero Ojo Que quien viene Más fuerte En ese sentido Y de eso Voy a hablar ahora De un informe De corrupción Que van a sacar El jueves 6 de la mañana 40 minutos Bueno 6 de la mañana 51 minutos La noticia del día Definitivamente Es la llegada Del presidente Hugo Chávez A Venezuela Hacia las 2 de la mañana Y 2 y media hora local Llegó al aeropuerto De Caracas Luego fue trasladado Inmediatamente Al hospital militar Donde fue recluido Para seguir Siendo atendido Por los médicos cubanos Y venezolanos Que están Atendiendo su tratamiento El presidente llegó Luego de que El pasado diciembre Luego de casi 70 días De no estar en su patria Y de que no tenía presencia pública No hubo fotos No hubo videos El gobierno venezolano Ha sido muy celoso Con eso No quieren que lo vean Exactamente Está muy controlada La imagen Recordemos que el presidente Pues si lo han aclarado No puede hablar Porque la cánula Que le introdujeron En su garganta Para poder darle respiración En todo este proceso Afectó muchísimo Toda su garganta Todo su aparato Respiratorio Y de fonodiólogo Y pues No puede hablar Estas fotos Son lo único Que se conocen Que fueron del viernes pasado Donde Chávez Aparece con sus dos hijas Ha habido Por supuesto Ha habido Muchísimas reacciones Aquí hay una De Enrique Capriles Que cuénteme De Enrique Capriles Tres trinos seguidos Dice Buenos días Leyendo la noticia Que regresó el presidente Bienvenido sea a Venezuela Ojalá que su retorno Genere cordura En su gobierno Otro Ojalá que el retorno Del presidente Sea definitivo Y signifique La paralización inmediata Del paquetazo rojo Que De otro Twitter Que el retorno Del presidente Signifique Que el señor Maduro Y los ministros Se pongan a trabajar Hay miles de problemas Por resolver Efectivamente Esa pues es una noticia Que ha sido muy bien recibida Por los chavistas Ahí en este momento Hay gente que duda Sí Hay desplazamiento De los chavistas Hacia el hospital Militar de Caracas Para manifestarle Todo su apoyo Y un buen recibimiento Al presidente Hugo Chávez De Venezuela En un Twitter Él dijo Esta mañana Lo dijo De la siguiente manera Hemos llegado De nuevo a la patria Venezolana Gracias Dios mío También dijo El presidente Hugo Chávez Que agradecía A Raúl Castro A Fidel Y a Cuba Por la atención Que seguía Apegado a Cristo Y que seguía La lucha Siempre adelante Los fanáticos Aficionados El pueblo Gran parte De los seguidores De Venezuela Se han desplazado Hasta el hospital De Caracas Para manifestarle Todo su apoyo Al presidente Hugo Chávez Quien como decimos Es la noticia Más importante Del día Regresa a Venezuela Luego de varios meses De dos meses En los que Él es el mandatario No ha sido visto Ni ha sido escuchado Y el gobierno Venezolano Ha ido publicando Parte sobre su Estado de salud A la vez Que nunca aventuró Una fecha Para su retorno El último parte Que fue difundido Este viernes Informó que Chávez Respiraba Por esa cánula Traqueal De la que Les hablaba ahora Que le dificultaba Temporalmente La voz Él habla Debido a pues Que todavía Presentaba Comillas Un cierto grado De insuficiencia Respiratoria Porque sabemos Pues y eso También es un Comunicado oficial Del gobierno Después de la cirugía A la que fue sometida Presentó una hemorragia Y luego una deficiencia Respiratoria El gobierno Venezolano De todas maneras Es muy claro Al decir que ha sido Una recuperación lenta Un proceso Que implica Un tratamiento Muy duro Que puede tener Reacciones diversas Esto fue Lo que comunicó El viernes pasado El yerno Del propio Chávez Y dice todavía Que había un buen Trecho Para la recuperación Del presidente Recordemos Recordemos pues Que el presidente Hugo Chávez Llegó De Caracas Luego de dos meses De estar hospitalizado En La Habana Donde fue sometido A un cáncer De pelvis Y que en su cuenta De Twitter Agradeció a Cuba Agradeció al pueblo Venezolano Reconociendo Que ya se encuentra En este momento En territorio Venezolano En Caracas Lo cual A pesar de lo que dice Capriles Manolito No garantiza Que el presidente Hugo Chávez Se vaya a poner Al frente Del gobierno Continuará Por ahora Su vicepresidente Nicolás Maduro Continuará Este tratamiento El presidente Hugo Chávez Se encuentra todavía Muy incapacitado Si, si no lo dejan Ni ver Tiene que ser Pues que el grado De maluquera Para no decir otra cosa Debe ser Bastante grande En fin 58 años Tiene este presidente De Venezuela Está desde 1999 En el poder Y había partido El 10 de diciembre Pasado Hacia Cuba Y recuerdo Que todos levantaron La mano Como se les ocurre La reelección Que vulgaridad Uno no se puede Perpetuar en el poder Correita Vamos para el tercero Bueno 6 de la mañana 55 minutos Bueno Manolito Vámonos con café picante Aterricemos aquí En nuestra tierrita Que también tenemos Muchos problemas Harto que eso Les iba a preguntar Aquí debe estar pasando algo ¿Es cierto? Sí, sí, sí ¿Por qué? Pues porque no hemos hablado Y no de Chávez Y de Correa Yo creo que aquí Debe estar sucediendo En Colombia No, no hemos hablado acá Oiga Hemos hablado también acá De la gente De la molestia que hay También por el tema De valorización El mismo La misma administración Ha comentado Ha dicho Como Quienza Presentar un proyecto De acuerdo En el cual se reforme La valorización Y bueno El IDU Ha ido a varias zonas De la ciudad Manolito Para tratar De apaciguar Los ánimos Es que a mí me aterra Que algunos lo presentan Como las Las protestas Claro Hay protestas Pero el IDU Fue por ejemplo Fue por ejemplo Ayer a la universidad Del Bosque Ahí cerca En la 134 Dijeron que habían paralizado Lo presentaron los noticieros Cuando fue el IDU El que invitó a la gente Para escucharlos Exactamente Para escuchar a la gente El gobierno El doctor Guillermo Asprilla Está siendo utilizada Políticamente Y ayer Yo vi En las imágenes De televisión Si algunas Personas que conozco Que son líderes Políticos De concejales Y de representantes A la cámara Que están haciendo Digamos Todo esta Toda esta información Manejando la información Políticamente También hay que aceptarlo Pero creo que también Hay que aceptar Que la administración Ha enviado discursos Equivocados Ahí Y lo que hay que hacer Es clarificar todo Seguridad Servirá Muchísimo El debate de mañana Y el de pasado mañana 6 de la mañana 58 minutos ya Johan Benavides En un punto de la ciudad Otro reporte de movilidad Johan Muy buenos días Otra vez Johan Mauricio Mauricio Muy buenos días Ahora los saludo Desde el puente De la calle 108 Con carrera novena Donde observamos Se encuentra El mantenimiento General del puente Que aún no Ha sido Inaugurado Aún En este momento Se realizan El sello de fisuras Cambio del pavimento Lavado Y pintura Del puente Según el Instituto Distrital De desarrollo urbano Se estima Que los trabajos Deberán estar Concluidos A mediados De abril Próximo Veamos ahora Cómo transcurre El tránsito En las vías Que comunican Con Bogotá De la capital De la república A Villavicencio La vía Se encuentra Cerrada Totalmente Por labores De estabilización Geotécnica Y rehabilitación Asfáltica Los vehículos Deben hacer Uso Del desvío Por la vía Antigua En el sector De Bogotá A Ubaqué En el sector De Choachí Se realizan Cierres Temporales Desde las 9 De la mañana A la 1 De la tarde Y de 2 De la tarde A 5 PM Las autoridades No han establecido Ruta alterna Aún Y de la ruta Que conduce De Medellín A Bogotá El paso Se encuentra Restringido A un carril Por rehabilitación En diferentes sectores De la vía Y puentes Las personas Que quieran Tomar ruta alterna Pueden tomar La vía De Puerto Berrío De Bogotá A Girardot Paso restringido A un carril En varios sectores De la vía Por la construcción De la doble calzada No hay vía alterna Y finalmente De la vía Que conduce A Bogotá Con Bucaramanga En el sector De Teherán Entre los municipios De Oiva Y Socorro La vía Estará restringida A un carril Por caída De la banca vial Las autoridades No han establecido Aún Rutas Alternas Esa es la información Que se registra Al norte De la ciudad Los televidentes Pueden quedarse Ahí vamos A un breve corte De comerciales Y ya regresamos En el primer café De Canal Capital No se muevan No se muevan Un placer Deswnie Des LP